Este año se llevarán a cabo cuatro procesos electorales intermedios y dos en los cuales resultarán electos gobernadores, el de Baja California y el de Puebla. Estos últimos comicios tienen vital importancia para los partidos políticos contendientes. En Baja California se disputa Acción Nacional la permanencia en el poder de su primera gubernatura, del triunfo sobre el cual consideraron con gran seriedad la posibilidad de alcanzar la presidencia de la República. En el caso de Puebla se trata de un proceso extraordinario y sus antecedentes son dramáticos y todavía existen muchos pendientes de aclarar. En las de Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo se instalará la auténtica encuesta para revelar qué tan profundo es el fondo al que han llegado PRI, PAN, PRD y los convenencieros satélites.